Y por la bañe botín debe ser un peinaje Y por la bañe botín debe ser un peinaje Y por la bañe botín debe ser un peinaje Y por la bañe botín debe ser un peinaje Otó camita ye ere papá, Rojmoñe estas livestock y tepen Y el pregotepe y tepe y subí por la náoy Y llorando co amaba, Este ven deida pa'gá Y por la bañe bua' lщudo поверх Y por la bañe monta호ca Y por la bañe botín debe ser un peinaje No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.